Tree, three. Aunque no lo creas, muchas personas dicen estas dos palabras de la misma manera. Una cosa es árbol, tree, y otra es el número tres. Three. La lengua va entre los dientes. Three. ¿Ya viste? Y es bien sencillo. Repite después de mí. Tree, three, three, three. ¿A poco no está bien fácil? I have three trees. Yo tengo tres árboles. ¿Y tú? Un error común al aprender inglés es confundir fun y funny. Fun es cuando tú te diviertes haciendo algo, lo disfrutas. Studying can be fun. Mientras que funny es algo que te hace reír. My jokes are really funny. Y ahí la diferencia entre fun y funny. Para que ya no te vuelva a pasar. Turn on, turn off. ¿Vale? Encender. Y apagar. Algún dispositivo eléctrico o algo así. Por ejemplo tenemos. I turn on the lights. O I turn the lights on. Puedes usar cualquiera de las dos. O también lo siguiente. I turn off the lights. O I turn the lights off. La ventaja. Puedes poner the lights entre turn y on o off. O dejarlo para después. ¿Cómo pronuncias estas dos palabras en el idioma inglés? ¿Cómo? 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 La primera se dice feel. Y la segunda, feel. Si te diste cuenta, yo puse mis labios superiores con mis labios inferiores. Pero es diferente el primer sonido. Pero es diferente el primer sonido. En el primero es una F. Quiero que tú extiendas ese sonido mientras tienes una de tus manos en tu garganta. Ahora quiero que digas. ¿Sentiste allí la vibración? Hasta se siente en la mano. Por eso te lo pido. Y ya cuando vas entrenando tu oído. Te vas a percatar tú solito de la diferencia. Few, view, that's an incredible view. Few places have delicious food. Mejora tu pronunciación en tan solo un minuto. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras en el idioma inglés? Se refieren a la misma cosa. La primera palabra, cookie, es más común en inglés americano. Y la segunda palabra, biscuit, es más común en el inglés británico. Sin embargo, dije más común. Así que aún así vas a escuchar ambas en ambos países. Regiones, mejor dicho, ¿vale? Vamos a ver una oración con una de estas palabras. Oye, me siguen diciendo que pronuncio mal big, game. ¿Por qué? ¿Me puedes ayudar, por favor? Sí, lo que pasa es que big termina con G. Y game inicia con el mismo sonido. Al pronunciar estas dos palabras juntas, suena solo una G. Como si fuera solo una palabra. Big game. Wow, pues muchas gracias. Pero, ¿cómo sabes tanto? Es fácil. Sigo a Luis Minegocios. Digo, a Miguel Hernández. También a Luis Minegocios.